Y recaban Dani, recaban todos los datos, todos los nombres comentados Sacan un resultado Y después otro usuario en Twitter, LuchaBlog Hace una estadística con estos conteos Y pues ahora sí que AAA totalmente expuesta por dos vertientes La primera, Juventud Guerrera sí ganó Superó por mucho a Fenix y a Kenny Omega Y por otro lado, realmente no llegaron ni a las mil votaciones Fueron 786 y no estoy mal, mi memoria si no me falla es así Esas votaciones estuvieron más torcidas que una candidatura en algún estado de la república Pero pues, mira A quien pusieran en esa encuesta Pues AAA, Dorian, Conan, Marisela Y todo mundo ya sabía, ya tenían estipulado Que el retador iba a ser Fenix Que el retador iba a ser Fenix Y pues le gusta, como dice el Mesías Un saludo a las harinas Le guste a quien no le guste Pues así es la situación Y de lo que sí nos dimos cuenta Que pasan los años Y pasan, pasan y pasan los años Y el jugo sigue teniendo un gran nicho de seguidores Este, nadie en duda de la capacidad luchística de Juventud Guerrera Es un excelente luchador Pero siempre ha tenido problemas en diferentes partes donde ha estado Este, donde ha estado trabajando Incluso Fenix se juega a la jugular En uno de los comentarios que dijo que si quería luchar Pues con él, pues podría luchar Pero no en AAA, sino en su promotora Y que le pagara Y pues la verdad Que porque nadie quería trabajar ya con él Y pues AAA jugó con sus sentimientos Y con los sentimientos de los fanáticos de Juventud Guerrera Pero sobre todo Eh, no sé cómo Eh Quisieron pensar Que alguien iba a hacer esto Que está en pantalla ya O sea, pensaron que nadie se iba a tomar el tiempo De agarrar y contar cada comentario En la publicación Y hacer un conteo estadístico Como ustedes ven en pantalla Bueno, el más alto fue Juventud Guerrera con 299 votos El segundo fue Kenny Omega con 152 El tercero fue Rey Fenix con 56 Lo que representa en la estadística Que también está en pantalla Que Juventud Guerrera con 38% Superó a en general otros Que engloba a todos los luchadores que están en pantalla Trauma 1, El Zorro, Pet, El Cero Miedo Tejano Junior, Daga, Rush, Dragon Lee Eh, Sentinela Azul Este luchador no sé quién será Microman, Jericho, Black Taurus Y bueno, N cantidad de luchadores Microman Sí, sí, sí Lístico Sí, de hecho ahí está en pantalla Ustedes lo pueden ver Caín Velázquez Todos estos luchadores que están en pantalla Representan otros Eso es 35% Kenny Omega con un 19% Que también era evidente Que Omega iba a superar a Fenix Por mucho porque acababa de regresar a All Elite Wrestling Y realmente sí se quiere ver un Omega contra Vikingo Y más que ese es una situación de redes Pero un Juventud Guerrera con un 38% Contra un Fenix con un 7.1% Honestamente sí es algo totalmente excomunal Ahora bien ¿Por qué creo que esto que estamos viendo Tardó mucho en salir? En primera instancia Porque bueno, no es rápido, ¿no? En segunda instancia Porque yo lo sigo pensando Y lo sigo diciendo Juventud Guerrera Para mí sí va a estar en triple manía No, les aseguro que va a estar en esa lucha Por el megacampionato No sé si va a intervenir Pero puede estar en la lucha De la copa de Rochefran Si no estoy mal Que va a estar en triple manía Entonces Es la Bardal, ¿no? Perdón La copa Bardal, ¿es correcto? Este, oye O cual sea copa que sea La copa que es Para patrocinar una marca de aceites Y el punto es que La está calentando Juventud Guerrera Y de hecho La está calentando Más de lo que Vikingo y Fénix hacen Y hay que mencionar Que bueno Triple A tiene su público Y puede que sí les funcione Para ellos Pero Triplemanía 30 No es Para solamente gente Triple A Esto es de manera Totalmente soberbia Explícita Global En teoría Entonces Juventud Guerrera Sí que está Atrayendo la atención De Consumidores Tanto mexicanos Como extranjeros Fénix es una marca ubicable Yo no te digo que no Vikingo es el octavo Luchador del mundo Se supone Pero que sucede Por que la gente No votó por Fénix Y si por que ni Omega Porque bueno La de Omega Contra Vikingo Es una lucha Que se nos ha prohibido Por situaciones De la sala Y del destino Fénix al final de cuentas Ya fue mega campeón Como que siento Siento que la gente Tiene la concepción La idea De que es algo Que ya vieron Incluso ver a Vikingo Contra Fénix Ya se Ya se O sea ya ha sucedido No en un mano a mano Pero siento que también Por esta idea De De Esas semánticas Está plasmando En la En la mente De los fanáticos Y por Juventud Guerrera Que si está haciendo Hizo promos Hizo videos En funciones independientes Lo ha mencionado Entrevistas La hicieron Entrevistas O sea Quieres que no Ayudó Entonces Por que Juventud Guerrera No expuso esto Que ya hicieron Otros Otras personas Porque prácticamente Era exponer ahora De manera real Y ya no con palabras Porque Tripla Todavía puede jugar Con el aspecto De la duda Ahorita ya no Pero ahora viene La otra vertiente Dani Tripla Solamente Pudo generar 786 votos Que realidad Demuestra esto Que impacto Está teniendo Tripla Y otro de los temas Que se habla Y aborda Es que Solamente Hay alrededor De 11 Si no mal recuerdo Luchadores Que forman Parte de Tripla Todos los demás Son independientes O extranjeros Incluso Entonces Eh ¿Cuál es la realidad De esto? En primera instancia Esa dinámica Es una dinámica Mal planeada Mal organizada Porque tenía Una trampa Era precisamente Al no poder hacerlo De manera Estadística Públicamente Podían ellos Tener el control En teoría De lo que Estaba sucediendo Ahí Porque la idea Era que se dirigieran A Omega Que se dirigieran A Fénix Y podían estar Seguros de Omega Pero de Fénix No lo sabían Sabían Que las redes sociales Son muy traicioneras Y sabían Que nombres Como el de Kung Fu Junior Micromán León Guerrero Entre otros Que por ahí Se vieron Iban a estar Presentes Y que no Iba a tener Sentido Entonces Por eso Lo hicieron A través De comentarios Y esto Lo hicieron Si no mal recuerdo En la triple manía Regia Para definir Al contrincante De Caín Velázquez Eh Puedo equivocarme En el evento Pero el punto Es que De ahí sacaron Alia Park Cuando evidentemente Iban a poner ellos Alia Park Que en ese momento Les funcionó Y pensaron En esta ocasión Que decidió funcionar Y no fue así Creo que hubiera sido Aceptado Pero te digo O sea El ver a un Fénix Contra Vikingo Que no es del todo Malo También La triple manía 25 fue para Psycho Clown 25 años de historia La máscara de Wagner Un sinfis de cosas El ya el rostro De triple A Trataron mucho En darle Este espacio A Fénix Y a Pentagon Junior Que la gente Exigía Que se les diera Cuando salieron Hace 5 años 6 años Aproximadamente Entonces Hay que deslumbrarlo De esta manera El problema Es que Hay que ser También honestos Triple atravesó Por una serie De circunstancias Que no controló Y no podía controlar Y el hecho De tener Tres triple manías Aumenta la estadística De que cosas Puedan salir mal O sea Que no supere El poder aprender El error O tratar De hacer Otra cosa diferente Porque es en el mismo año Las tres triple manías Entonces Juventud Guerrera Vamos a ver Cómo utiliza Esta Esta estadística Este listado A su favor A su compañía Se preguntaba Si creías Que iba a ser Una reacción explosiva Si no iba a ser Una reacción explosiva O si iba a ser Una reacción Simplemente muerta Al ser tal vez Esto solamente Un tema de redes Me comentaste Que si crees Que vaya a ser Una buena reacción Nosotros de esta manera Nos despedimos Yo les mando Todos un gran abrazo Del tamaño De Super Porky Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós Subtitulado 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 Subtitulado